¿Cómo están? Buenos días, compañeras. La familia Ornachea vive una pesadilla desde hace unas semanas. Su mascota, un pequeño esnauzer de seis años, desapareció cerca al hospital María Auxiliadora. Y desde esa fecha, en realidad, todos los integrantes de esta familia, padres, hijos, incluso un niño de ocho años con habilidades especiales, no dejan de preguntar por la mascota. Y es que desapareció en circunstancias bastante extrañas. El perrito se encontraba dentro de un vehículo blanco de propiedad de la familia Ornachea, que como repetimos, está ubicado cerca al hospital María Auxiliadora, y en cuestión de minutos desaparece. Aparentemente, lo que ha pasado es que manipularon las cerraduras del vehículo, algunos delincuentes manipularon las cerraduras del vehículo, pensando que al interior había algo de valor, además de la mascota. Y no se sabe si es que se llevaron al perrito, o si es que al ver que no encontraban algo que llevarse, lo que hacen es escapar dejando las puertas abiertas. En ese momento, la familia Ornachea no sabe el paradero del pequeño Lucas, y todos están bastante tristes. Como decíamos, incluso el pequeño Francesco, de ocho años, que hoy día en la mañana lo hemos encontrado aquí en su vivienda, están sumamente preocupados. Ellos han hecho una propuesta, en realidad lo que ofrecen, a cambio de alguien que haya información sobre el pequeño Lucas, son estas dos entradas para el partido de esta semana, el partido entre Uruguay y Perú, ¿verdad, señor Ornachea? Venezuela y Perú, y en realidad lo que están entregando también son 200 dólares. Dejamos a conversar con ellos para que nos expliquen un poco más y hagan el pedido. Señor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, señorita. Muy agradecido por la cobertura que me brinda en este momento. Bueno, ante la pérdida de nuestra querida mascota de nombre Lucas, nos vemos prácticamente en la necesidad de ofrecer una recompensa, ¿no?, para la persona que lo tenga en su poder, a nuestra mascota, de estas dos entradas para el partido Perú-Venezuela y 200 dólares en efectivo, ¿no?, a la persona que nos dé alguna razón o en todo caso a la persona que lo tenga en su poder. Señor Ornachea, usted nos comentaba que su pequeña mascota también sufre algunas enfermedades alérgicas, por eso es que acá tenemos parte de los medicamentos con los que trataban de paliar las reacciones alérgicas a esta mascota. Si es que el pequeño Lucas no recibe estos medicamentos, ¿qué podría pasar, señor Ornachea? Sí, en realidad Lucas es un perrito que hace mucho tiempo sufre de este problema de alergias a la piel, inclusive la alimentación es especial a base de cordero, los medicamentos que ustedes están viendo. Si no se le administra, empieza a salirle erupciones en la piel, la picazón y empieza a desollarse prácticamente la piel, ¿no? Entonces, la preocupación es tremenda porque no está recibiendo los medicamentos que debe tener en toda esta semana que está perdido. Igualmente, la alimentación, no sabemos cómo está el perrito. Diana. Sí, te escuchamos, Mabel. Sí, Lucas, ¿tenía algún distintivo, un collar con algún teléfono para que alguien que lo encuentre pueda ubicar rápidamente a sus dueños? A ver, señor Ornachea, ¿tenía alguna señal, algún objeto personal? Bueno, en realidad solo tenía una cinta color azul porque un día antes lo hice bañar, ¿no? Y le pusieron este distintivo que es solo la cinta azul y estaba con el pelo recién recordado y, bueno, eso sería el único distintivo, no tenían aparte nada más. ¿Alguna característica especial que tenga Lucas para que lo puedan ubicar mejor? Bueno, el color de Lucas es sal y pimienta, ¿no? Todo el cuerpo gris, el pechito blanco y está, bueno, un poquito subido y todo de peso, ¿no? Es un schnauzer, raza schnauzer. Lo estamos viendo en pantalla, así es, bueno, comprendemos la angustia que debe sentir la familia porque prácticamente es un miembro de la familia, ¿no? Y se le extraña en casa. Sí, señorita, efectivamente, usted bien lo dice. Es un hijo más para nosotros. Lucas es un perrito que siempre nos ha acompañado a donde íbamos y, imagínese, ya una semana o diez días ya prácticamente que está perdido. Nosotros estamos volanteando, pegando afiches por diferentes puntos acá en San Juan de Miraflores para, bueno, ojalá tener un buen resultado, ¿no? Entonces, señor Bancher, tenemos en manos las dos entradas para el encuentro entre Perú y Venezuela que se va a realizar este 24 de marzo. Entonces, también hay 200 dólares de por medio, pero en realidad, más allá de la recompensa, está el sentido de ayudar a esta familia. Recuerden que todos están preocupados por el paradero de Lucas. Muy bien, Diana. Muchas gracias, así como tú lo dices, que más allá de la recompensa que se ofrece, que se le ablande el corazón a las personas que tengan a este perrito y lo devuelvan, sobre todo porque hay un niño con habilidades especiales que lo está extrañando muchísimo. Nuevamente, muchas gracias y mucha suerte a la familia. Vamos a continuar nosotros con más información.